Creo que el partido ha sido un partido más complicado de lo que se podía pensar, sobre todo en la primera parte. Hemos encontrado, buscado dificultad en buscar balón entre líneas y después el primer gol de Alaba, el partido lo hemos controlado bien, lo hemos arriesgado. Yo creo que hace un año no creo que nadie tenía esta seguridad de ver un equipo así. Yo creo que este año, el año pasado, el equipo ha crecido mucho, ha mejorado. Es claro que yo creo que se puede mejorar también, pero en un año hemos hecho muchos pases adelante. No one has doubt of this, in this moment it's the most, for us of course it's the most important player, it's the most efficient player in the world in this moment. ¿Cuál es el momento? Bueno, sí, it will be a strange season, I think until the start of the World Cup we are not going to have a lot of problems, because the players are focused, the players that are going to the World Cup, they will be focused for sure, to be ready and fit for the World Cup, I think that we have to look when the players are back from the World Cup. This is the doubt that we have for this season, until the World Cup, I think we don't have a lot of problems. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.